Música Hola, este video va a ser para que hagas algo a tu mamá para el día de las madres Estos corazones están hechos de palitos de paleta Espero que les guste y quiero mandar un saludo a nuestra amiga Nicola Espinosa Para hacer los corazoncitos vas a necesitar 10 palitos de helado Esto es solo para hacer un corazón De los 10 palitos tomamos 2 palitos y los cortamos a la mitad Después formamos nuestro corazón así, pegándolo con silicón o también con pegamento blanco Después agarramos los 6 que nos sobraron Después los pegamos 3 y 3 Música Ya que están listos, los pegamos a nuestro corazon Música Puedes poner extra silicón en los dos lados Eso es para que no se vaya a romper Ya así puedes empezar a pintar y corar Nosotras quisimos hacerlo con más detalles Y usamos Música Para hacer nuestra mezcla Usamos la mitad de pegamento y la mitad de agua Música Mojamos todo el estambre en la mezcla Empezamos a curar nuestro corazon con el estambre Lo dejamos secar por 10 minutos para luego hacer la parte de abajo Y después de eso tienes que dejarlo secar por un día Ya para el siguiente día ya está listo para pintarse Música Ya que esté seco pintamos la cuerda de dorado Muy cuidadosamente Música Música Puedes poner las decoraciones que tú quieras Música A este solo le pusimos las cuerdas diferentes Música Música Pintamos detrás de madera y lo ponemos abajo Música Música Otra manera de hacerlo es Poniendo cartulina o foamy Atrás Para escribir un mensaje a mamá Música Música Esta es otra forma que puedes hacerlo Para este vas a necesitar 16 palitos Solamente se ponen cruzados Después pintas y decoras a tu gusto Música Este también puedes poner las letras de mamá Porque también se viera bien bonito Música Bueno eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Bye Nos vemos a la próxima Música 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 Música